48 minutos pasaron de las 4 de la mañana y nosotros comenzamos con la lectura de los diarios en el día de hoy. Diario va en negocios, el consumo se recupere y preocupa que la inflación no lo desacelere. Es negocios en esta jornada de martes y pasamos ahora al diario Crónica, si te parece, para ver qué dice en su portada, en esa imagen central que estamos viendo. Regreso a clases en la ciudad de Buenos Aires, más cerca de la normalidad, es lo que titula, y así dice, a dos semanas de iniciar el nuevo ciclo lectivo, el gobierno porteño anunció los nuevos protocolos para ir volviendo a la pandemia. Hoy los temas más importantes del día. 16 minutos pasaron de las 5 de la mañana y nosotros comenzamos con el diario La Opinión Austral, en este caso en su portada lo que dice, precios cuidados, 5 cortes para abaratar la pandemia en el día de hoy. Ahora sí, pasamos a La Opinión Zona Norte, si te parece, para ver qué dice en su portada en esta jornada de martes 8 de febrero del 2022, donde vamos a ver los títulos de lo que dice. Entonces, La Opinión Zona Norte, bolsillo cuidado, ya rige el acuerdo de precios de carne, es el té en el día de hoy. 16 minutos pasaron de las 6 de la mañana y en estos momentos donde la inseguridad invade las calles, no salgas de tu casa ni con relojes de marca ni con alhajas de oro, llévalas a Leyva Joya para que te den un precio a nivel internacional y también un pago en el acto. Podés llamar ahora a el número que figura ahora en pantalla, el 0800 345 53482. Leyva Joya, mi joyero de confianza, te lo recomiendo.